bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno un nuevo día más con tu lectura recordarte que al final del vídeo te va a mostrar un vídeo de meditación para entrar en equilibrio en paz interior y para atraer a la persona amada bueno comenzamos a ver no tienes la toalla son momentos complicados para ti pero no veas todo como una derrota como que no tienes más salidas como que no puedes sigue para adelante sigue luchando porque vas a tener una energía que te va a acompañar de fuerza para salir adelante con las dificultades que se puedan estar presentando va a haber la figura de una persona que te va a echar una mano que te va a ayudar que va a estar ahí contigo una persona en la cual tú también confías mucho porque siempre esa persona está ahí o para darte un consejo una guía o una ayuda o mismamente a veces también económicamente te puede estar ayudando imprevistos pueden surgir pueden surgir algún imprevisto que otro que no esperas pero no tienen por qué ser imprevistos malos ni negativos porque vienen cambios bastante rápidos bastante rápidos es como que vas a hacer cosas nuevas diferentes a las que has estado haciendo hasta ahora puede ser que sea un trabajo nuevo que inicie es una nueva actividad una actividad que no que no has hecho nunca una actividad nueva algunos estáis en un trabajo que no estáis nada nada contentos porque hay personas bueno pues o puede ser un jefe una jefa con mucha ejerce mucha autoridad y además no es no es no es una persona que cree en buen ambiente sino todo lo contrario hay un ambiente desagradable y esto crea mucha incomodidad no dejes de hacer las tareas que tienes que hacer a nivel de tu vida particular de tu vida personal haz las cosas que crees que tienes que hacer si tienes que aclarar situaciones y tienes que aclarar con personas cosas no te lo pienses no te lo pienses algunos de tus deseos se van a materializar se van a hacer realidad de acuerdo te dicen que te tomes un tiempo también para ti para para poner en calma tus pensamientos para digamos organizar tu vida qué es lo que quieres dónde quieres llegar qué metas qué objetivos te has propuesto entonces necesitas un tiempo de reflexión un tiempo de paz un tiempo de paz tomarte un tiempo para ti o hacer nuevas actividades o tener tiempo libre para hacer alguna actividad que te guste que te va a aportar bienestar que te va a aportar salud que te va a aportar un montón de beneficios también te está hablando de que salgas un poco de la rutina que acudas a algunos centros donde haya personas donde puedas compartir con otras personas que haya alguna fiesta que estés alegre que te juntes con personas que te hagan un poco como subir el ánimo no de 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 estar con otras personas y romper la monotonía romper la las rutinas que es muy importante para algunos viene un cambio un cambio de domicilio una mudanza de acuerdo y también viene entrada de dinero por la cual tú vas a poder hacer en esa casa o en donde te vayas a mudar donde vayas a cambiar algunos arreglos algunas reparaciones algunos alguna reforma algunos alguna compra de muebles cambios de cosas pero te viene esa entrada de dinero que tú vas a poder hacer eso vas a poder hacer esas cosas que tú tienes en mente que tú quieres hacer o sea que entra en tranquilidad y en equilibrio económico en noticias imprevistas que no esperas pero son noticias buenas llegada de buenas noticias que te van a alegrar muchísimo el periodo de lucha termina porque vienen momentos un poquito ya de relajarse un poco a ver tienes que actuar un poco con tu intuición desde tu intuición desde tu sabiduría de acuerdo porque te digo esto te digo porque ahora mismo para algunos hay un estancamiento en la pareja hay un estancamiento en la relación entonces actúa un poquito con sabiduría porque hay como que se desencadenan acontecimientos desagradables por tema de celos que son infundados puede ser que son infundados pero hay digamos esas escenas de celos que lo que hacen es provocar sufrimiento en la relación y hacer que la relación sea un calvario de acuerdo entonces tiene que va a haber como como te diría yo como un derrumbe un hecho un acontecimiento va a haber algo que va a hacer que todo salte por los aires entonces digamos que llegarán las ayudas o llegarán la forma en que podamos digamos construir un poquito hacia adelante la relación un largo viaje está por aquí apareciendo un largo viaje de larga distancia y aquí me hablan para encontrar el amor hay que hacer un viaje para encontrar el amor o en un viaje encuentras el amor o te o haces un viaje para reunirte con la persona que aún todavía a lo mejor no conoces que te estás comunicando o algo pero hay un viaje hay amor a tope amor a tope amor a tope hay enamoramiento por parte de los dos sentimientos brutales por parte de los dos por lo tanto triunfo total éxito total en esta nueva relación que puede empezar de acuerdo y que de hecho empieza con mucho éxito bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz no te olvides suscribirte